Siempre hemos pensado en la Cuarta Transformación, que el acceso a la educación, desde el preescolar hasta el posgrado, que el acceso a la salud, que el acceso a la vivienda, son derechos del pueblo de México. Y los convirtieron durante todo ese periodo en mercancías, en privilegios. Soy trabajadora del Estado desde hace muchos años y vimos cómo se fue deteriorando el servicio del Issste. Tuve a mi hija en uno de los hospitales del Issste y después, poco a poco, vimos cómo se fue deteriorando este servicio. Así que una de las esencias de la Cuarta Transformación es recuperar las instituciones públicas y al mismo tiempo recuperar los derechos del pueblo de México.